de este mes celebramos a las mamás a todas las mamás mamás clientas mamás de mis clientas a todas tenemos regalito sorpresa como me gusta a mí viste siempre algo diferente es un regalito sorpresa para las compras que superen los 15 mil pesos son los que tenéis ahí al lado que no vamos a abrir no se puede abrir son sorpresas exactamente pero les doy una pista es algo que no te puede faltar bien como es y bueno además todas las compras del mes de octubre entran en un sorteo por de una orden de compra por 20 mil pesos que lo vamos a realizar a fin de mes bien además también estamos en este recambio de temporada hay muchas cosas nuevas siempre buscadas a través de mundo de renovar y bueno por supuesto que se puede aprovechar no exactamente hay mucha 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 mercadería nueva hay remeras toda la línea de jeans para las amantes de suite que me andaban pidiendo jeans las invito a pasar porque hay un montón de modelos nuevos y bueno sigue un montón de remeras hermosas muchos colores para este verano bien dani ahora aprovechando también el día de la madre se vienen las cuotas de las mutuales así que bueno también también los beneficios de billetera santa fe pueden abonar con billetera santa fe que les reiteren el 30 por ciento de la compra bien cuáles son los horarios del local estamos de lunes a viernes de 17 a 20 y los sábados de 9 a 12 bien por supuesto que si siguen las redes sociales ahí van a ver las novedades todo lo nuevo que va a entrar también ya para venir con una idea exactamente por las redes nos puede pueden ir empapándose con las novedades que van ingresando bien estamos haciendo hincapié en el día de la madre pero moon es hombre mujer exactamente es verdad haces el regalito del día de la madre y la liga liga de liga de papá liga el hombre de la casa queda bien con alguien también exactamente sí para los hombres que es hay un producto me piden mucho los boxers que de this week que están hay un montón hay nuevos así que si quieren pasar los espero novedades